Este jueves 16 de noviembre en el Auditorio Mayor del Colegio San José de Guanentá de San Gil se llevó a cabo la sesión descentralizada de la Asamblea Departamental, la cual contó con la presencia de diversas autoridades de Santander y San Gil. Los diputados asistentes abordaron temas relacionados con la seguridad, infraestructura y turismo. Las sesiones descentralizadas se crearon desde el año 2008 en la Asamblea, cuando empezamos a discutir el plan de desarrollo en las provincias, en las regiones, en las comunidades, acercando la corporación a la comunidad en general. Y desde luego estas son sesiones legalizadas, creadas a través del reglamento interno, son formalizadas a través de lo que hoy podamos escuchar a las comunidades, y desde luego son insumos para trasladarlos a las autoridades del orden local, regional y nacional, y es un mecanismo que permite escuchar a las comunidades, en este caso tanto a los gremios económicos, como a la autoridad local, como a los concejales, al personero y a la comunidad que está viviendo la problemática que hemos referido. En lo relacionado con el tema de infraestructura, la Duma Departamental expuso proyectos de interés como la variante para San Gil, construcción del Hospital Regional, Hotel Bella Isla, Aeropuerto Los Pozos, pavimentación vía San Gil-Charalá, igualmente fueron abordados temas de turismo y seguridad. El ponente de esta sesión número 21 realizada en Santander, diputado Jesús Villar, hace un balance de la jornada. El balance es un balance positivo, porque estuvo la mayoría de la asamblea del departamento, estuvo los secretarios de salud, estuvo el turismo, estuvo el gobernador encargado, el secretario doctor Manuel Sorzano, y diferentes personalidades de envías y otros a nivel nacional y departamental. Lo otro positivo es que pudieron intervenir las personas que se han inscrito, ahí escuchamos a los diferentes gremios, el caso de Penalco, el caso presidente de Junta de Acción Comunal, la Iglesia Católica, todos los que tenían inquietudes para que se les resolviera el día de hoy, ellos pudieron intervenir y eso es algo positivo. Y lo otro positivo es que quedó claro las inversiones que están para el municipio de San Gil y según escuchamos a los diferentes secretarios, al representante de envías, los recursos para estas obras ya están aseguradas en documentos COMPES y en temas de regalías con Isagen, entonces pues es algo muy positivo. Para las autoridades locales y comunidades sanjileñas, este es un espacio muy importante para que los ciudadanos tengan acceso directo para interactuar con la asamblea y conocer de primera mano los proyectos que se adelantan para el desarrollo de los municipios en el departamento. Entregar un informe detallado de todas las inversiones que ha hecho el departamento y la injerencia que ha tenido la asamblea en el departamento y por supuesto en San Gil y la provincia de Guanantá, que es básicamente lo que quieren tocar hoy, como por ejemplo tema de aeropuerto, variante, vía San Gil-Charalá-Límites y otros proyectos de gran impacto que generan el desarrollo que hoy nosotros estamos muy esperanzados en los próximos días y años tengamos esos buenos resultados de impacto, de una aceleración dada a la economía, pero sobre todo esa confianza que le brinde, el respaldo que le brinda a la asamblea del departamento. En meses anteriores, en la mano de la Administración Municipal, vuelvo y recalco el nombre de Ariel Fernando Rojas, hay unos radicados en el departamento, son unas pavimentaciones de las vías urbanas, son seis, siete pavimentaciones, arreglos de los parques, especialmente el parque de San Juan de Dios y varias vías tarciarias que se han radicado estos proyectos en la gobernación. De antemano vamos a solicitarle a la asamblea que nos den un empujoncito para poder hacer realidad estas grandes radicaciones.